Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere ir Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston Freeze J Balvin, Willy William Beyoncé Freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muñe Freeze No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y brana ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tete Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, ¡al ruego! Yeah, yeah Say my body's staying wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a Porsche I could be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on his back, murder One more double D's in his bed, certa If you really love me, make an album by me, murder Soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag Freeze Slide Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico Freeze ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tete ¿Y dónde está el gigante? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, ¡al ruego! Esquina, esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tete Azul, ¿ah you with me? Un, dos, tres, ¡al ruego! I am Worldwide Wheelie Williams Jake Balvinette Uh-huh 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 Un, dos, tres, ¡al ruego! Un, dos, tres, ¡al ruego! Un, dos, tres, ¡al ruego! Gracias por ver el video.